Vamos a empezar a cocinar, miren, algo importante, cuidado que quema, estas son las bondiolas de cerdo, todo el tiempo las fui dando vuelta, igual ojo, que aunque haya que, aunque haya un poquito de líquido, ya no hay, mira, solito se fue evaporando el líquido, el jugo de naranja, era vino blanco, tenía cuatro productos aparte, el romero, los dientes de ajo, ramitas de tomillo, eso es todo lo que tiene, ¿de acuerdo? Ahora, acá ya se acerca el final de nuestra preparación, las vamos a cuidar mucho porque ahora se va a ir evaporando el líquido, las vamos a cuidar un ratito para terminarlas a último momento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, una cosa que les quería mostrar y hacer, miren, vamos a agarrar y vamos a hacer una cebolla si no les molesta, vamos a hacer cebollitas rellenas, para hacer la cebolla rellena es, tengo la carne, vamos a agregarle, acá, acá tengo el condimento, carne, vegetales, ajá, ahí vamos, 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 tengo carne picada, a la carne picada le vamos a poner cebolla, morrón y ajo y un poquito de tomillos cortados en cubitos previamente sudados en aceite de oliva, pero están fríos ahora, ¿se entiende? Sí. Le vamos a poner un poquito de cebolla de verdeo que está cruda, le refuerzo el sabor del ajo, aparte del ajo, condimento, pimentón, ají molido, orégano, ¿me da sal, chinito? Le vamos a poner también para que queden ricas esta especie de, no especies, cebollas rellenas, ¿sí? En aros, un poco de queso, sal le pusiste, ¿no recién? Y si querés le pones cubitos, son cubitos de qué, la miga son cubitos de queso, puede ser muzarela o tivo, ¿sí? Si quieren, algunos le pueden poner miga de pan, si queda liquidona o miga de pan, un poquito mojada en leche para darle humedad, ¿de acuerdo? Sí. Hoy vamos a hacerla así, mezclo, no es que me voy, no le voy a hacer tambling, en tambling es cuando uno amasa esto y queda todo bien unido, acordate que las hamburguesas, si le haces mucho tambling, quedan muy firmes, si te gusta esa hamburguesa, o sea que cuando la comes se desgrana un poco, no mezclarla mucho, no amasarla, es la diferencia que hay, depende tu gusto, si vos vas a una hamburguesería y ves que cuando vos mordés la hamburguesa se desarma fácilmente, no está amasada, ¿sí? A mí, por ejemplo, esas me gustan más que las que son muy firmes, pero en gustos no hay nada escrito, así que, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente, miren, esta es la cebolla, yo para hacer esta cebolla rellena, sí o sí, le tengo que volar los extremos, así y así, ¿se ve? Esto las uso para picarlas, para hacer la cocina que hicimos hoy, cuando, para cualquier producto que tengas, y después sí, entonces, de una cebolla aproximadamente saco dos, dos rodajas, y estas son las rodajas que empiezo a presionar para poner el contenedor de qué, sería el contenedor de mis aritos de cebolla, ¿se ven? Ah, perfecto. ¿Sí? Sí. Presionás, te fijás la forma que tienen, las vas presionando, las vas separando, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, una vez que están, miren, lo que puedo hacer es directamente una albondiguita, calculo más o menos el tamaño de los aritos de cebolla que tengo, si quieren que tenga más queso en el centro, mirá, tengo un cortante, rodajitas, una, tengo el queso muzarella o tivo, ¿sí? Lo corto una rodajita y es como que relleno una bolita con el queso adentro. Entonces, a estas son las que les coloco. ¿Se ve? Mira, sí, como un moldecito. Puse esa, esa, cometí un error. ¿Qué? Bueno, no, que puse, apoyé la cebolla en la tabla de vegetales con carne cruda. Hay que lavarla bien ahora, si después pongo ahí la lechuguita, la contamino con la carne cruda. No, hay que marcar cuando uno se equivoca, ¿eh? Como para, lo que sí digo es que hay que estar siempre atento en la cocina. Ah, esas cosas. Claro. Entonces, podés rellenarlo como hice recién con la rodaja o no, con el queso que tenés ya está bien, cada uno decida, se rellenan ahí y van quedando. ¿Las ves? Perfecto. ¿Sí? Divinas. ¿De acuerdo? Sí. Es como directamente, mira esta, por ejemplo, es directamente una hamburguesa. Sí. Hacés la bolita, la presionás. Está buenísima. Ahí. Si estás en un lugar X que querés hacerlas todas del mismo tamaño, no te va a quedar otra que usar bastantes cebollas para estos aros, para que sean todas parejas y el resto de la cebolla la picás y la usás para tu cocina. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Muy bien, Dani. Bueno, muy bien. Si está todo bien, entonces, esta es la idea. Las cebollas que tengo hoy, yo directamente podría haber qué. Haber agarrado, pasarlas por miga de pan y hacerlas fritas. Quedan ricas. Hoy vamos a poner así, mirá. Un poquito de aceite. Plancha. Pero no lo suficiente. Ahí está. Agarrás una sartén, por ejemplo, y entonces en este momento voy a empezar a poner. Miren. Vamos. Vamos a ir poniendo las cebollitas. De un lado y del otro. Ahí van. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Chinito. Ahora voy a la bondiolita que quiero que queden espectaculares. ¿Les gustan? Miren las bondiolas. ¿Las están viendo ahí? Muy bien. Bueno, supongo que sí. Las bondiolas que tenemos hoy. Ahí, ahí está. Entonces, son bondiolitas que están cocidas en el jugo de naranja, el vino y las hierbas que preparamos. ¿De acuerdo? Sí. Con romero, tomillo, jugo, vino blanco y jugo de naranja. Eso es lo que tienen hasta ahora. Espera, dame uno más, Chinito. Estaba haciendo lugar a ver si podíamos aprovechar. Espera. Vamos. Bueno, tampoco quiero exagerar porque si no después usted. Ahí está. Bueno, estas cebollas quiero que queden, mira acá el secreto para que queden ricas es, se tiene que cocinar la carne desde ya, pero también la cebolla alrededor tiene que quedar cocida, no tiene que quedar cruda, que digas, uy, está fuerte la cebolla. Y para eso es mirar que quede doradito el borde de la cebolla, que esté dorado, que esté, viste, es cuando haces, no sé, yo siempre me hace acordar de mi abuela, la cebolla con un poco de sartén y está como dorada la cebolla, salteada. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco eso. ¿Los ves ahí? Rico. Bueno, acá hay que armarse de paciencia. ¿Por qué? Porque no puedo sartenear esto. Epa. Ahí, ya. Malita. No importa, ahí está. Todo esto, acordate que lo voy a aprovechar todo para que quede perfecto. Las cebollitas doradas de un lado y del otro. Son hamburguesas con cebolla, pero la cebolla cocida, digamos. ¿Sí? Es un plato, cebollas rellenas. ¡Ah, ya! ¡Quemó! ¡Quemó el edilio! ¿Va bien? ¿Les gustan? Mucho. Bueno. Buenísimo. Bueno, mire una cosa. Yo quiero ir dándole un poquito de sabor, más de sabor. For what? Ah, yo les quiero mostrar un poquito. Dos cosas les quiero mostrar. Recipiente para donde cocino la bondiola. Bueno, miren, nos concentremos, concentrémonos un segundo. ¿Viste las cebollas? Las cebollas las estoy dorando y después las termino de cocinar en un segundito con mucho sabor. Quiero que sean súper sabrosas las cebollas. Por el otro lado, lo que voy a hacer es, tengo un recipiente, una sartén. Es para las cebollas un adicional, que no tenés por qué hacerlo. Yo le pongo miga de pan, ajo y perejil. ¿Lo ves ahí? Sin aceite, sin nada. Lo único que quiero que sobre el fuego bajo, cocinemos la miga de pan con el ajo y el perejil para que se tueste. Quiero que quede gratinado como si le hubiera puesto a las cebollas arriba la miga de pan y hubieran ido a parar al horno. Pero como no van a ir al horno, lo estoy truchando. Quiero que el crocante esté hecho aparte. Después se lo pongo arriba y no hay ningún problema. Buen dato. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Mirá las bondiolas, tengo un problema. Las bondiolas, en este momento, las puedo sacarme, las como y a otra cosa mariposa. Pero yo hoy les dije que las bondiolas, acá en esta miga de pan no hay aceite, no hay nada. Miga, ajo, perejil, no hay nada. En este momento, estas bondiolas, vos querés decir, pero Ariel, ¿cómo llegaste a este punto en las bondiolas? Porque me enganché tarde. Muy mal. No. Mal, mal, mal. Estaba mirando a boludeces en otro canal. No. Ah, bueno, perdón. ¿En qué estábamos? Disculpe. Anda, ¿cómo habíamos llegado a las bondiolas? Se te va a arruinar la cabeza mirando tantos líos, eh. Hay que estar atento, informado, pero no intoxicarse, chino. Ese muchacho está muy mal. Bueno, listo, ¿en qué estábamos? Ah, yo llegué a este punto que es el final. Este punto final llegué así. Agarré un poquito de aceite mezcla o de oliva. La naranja y el aceite de oliva van perfectos. Eso te lo digo que queda bien para que sepas. Agarré la bondiola. Las coloqué, en ese caso yo había agarrado tres bondiolas. Las coloqué en una sartén, o en este caso en la placa, y primero las doré. Mientras que las doraba, esto es lo que hice hoy temprano, mientras que vos no estabas, les puse un poquito de sal. ¿Sí? Una vez que les puse sal, las iba dorando con cuidado y las iba dando vuelta, girándolas para que se dore bien. Quería tener un dorado porque ese dorado sé que me va a dar mejor sabor a mi bondiola final. Una vez que me pasé diez minutos dorándolas, agarré un diente de ajo, lo aplasté, que es la técnica entonces... Cucaracha. Para que dé mucho sabor. Es la técnica cucaracha, ajo hecho merdé en francés. ¿Sí? El nombre que vos quieras darle. Y a la vez, hoy, decidí, aparte de estar aplastado, sacarles la piel así no las tengo que recuperar. Le puse unos ajos, le puse una ramita por bondiola, una ramita de 15 centímetros de romero y una ramita típica de tomillo. Le puse un poquito de blanco, el vino, más o menos hasta la mitad de la altura como máximo. Le agregué juguito de naranja. Le puse un poquitito ya de pimienta, agarré una tapa, la tapé y cada diez minutos la fui dando vuelta hasta que se evaporó todo el líquido. Ustedes, ese es el punto donde están, que yo las podría comer y a otra cosa. En este momento, yo las voy a perfumar un poquito. Sí, no, no va a pasar nada acá porque está muy bajito. Bastante. ¡Bien! Eso no lo haga en su casa. Esto es hoy qué no hacer. Ya le mostré lo que no hacer con la tabla. Ahora le estoy mostrando qué no hacer con una botella. Se saca, se le pone el alcohol y después se vuelve al fuego. Porque ahí si no te mostré cómo agarra enseguida cuando el alcohol llega a caer afuera del recipiente o está tan caliente que se prende fuego solo, directamente se te puede prender la botella. Te asustás, revolve la botella, encendé hasta el departamento, tu casa, la del vecino, qué sé yo, un lío al cuento. Ese alcohol, ¿saben qué le puse recién? Es vodka. Las estoy haciendo al vodka. No se le siente mucho el sabor, pero es para hacernos los cancheros después. Después le decís, me hice unas bondiolitas al vodka, papá. Queda bien. Y queda bien. Esto es porque ahora las las he oído. Antes ya estaban ricas. Estas ahora quedan dulzonas, que va bien con el cerdito. Eso es miel. Esto es un poquito apenas de azúcar negra, pero ves que es muy poquitito. Tengo un montón, tengo tres bondiolas, es para que coma, bueno, un batallón es la gente que está acá en el bebé hoy. Sí, y van llegando cada vez más. De, aparte, ahí va, y volvió rulo de vacaciones con una lija tremenda. Olvidate. Así que bueno. Miren, es apenas un poquito de ralladurita de, ¿de qué? Ralladura de naranja. Fijate. ¿Ves? Las vamos dando vueltas. Fuego bajito, cuídenlo acá. Acá, todo lo que está en el fondo es puro sabor, ¿sí? En esta bondiolita. Así que las vamos a dar vueltas por un ratito, cuidándolas. Fuego está, ¿ves que está bajito el fuego? ¿Lo ves? Bien bajito. No sé si lo ves en casa, acá adelante, no sé si se... Bueno, está bajito. Ahí se ve. Está bajito. Pero ahora en este momento no me puedo ir. Tengo que estar vigilándolas y dando las vueltas y no se quema, porque hay azúcar y miel que se va a caramelar y después se va a quemar. Las amiguitas. Estaban por aquí. Yo les dije que vengan. Bueno, acá quiero que tengan mucho sabor. Le estoy dando un poquitito de vino blanco. Power quiere decir power. Puse el fuego a máximo para que todos los sabores se concentren. Y yo las voy a hacer muy ricas. Qué hecho. Esas hay que... Mira. Y quiero que quede muy sabrosa. ¿Sabés qué es eso? ¿Qué? Yo tampoco sé qué es. ¿Perejil? No, esto no es perejil. Es un poquito de menta y un poquito de cilantro. A ver, si no te gusta la menta y el cilantro, lo anulás y otra cosa, le pones perejil y ya está, o no le pones nada. ¿De acuerdo? Sí. Pero estas acá en este momento me interesa terminarlas. ¿Ves que se van poniendo cada vez más brillantes? ¿Las vas viendo o no? Hermosas, hermosas. Bueno, esto es porque es el final. Las estoy glaseando. Normalmente, en la cocina tradicional y clásica, francesas se glasean en muchas cocinas y el glaseado es algo que se hace en el horno. Es como laquear. Se va pintando con una capa finita, se seca en el horno. Cuando se seca otra capa, como se hacían los autos antiguamente, que se le ponían ocho capas de pintura, se secaba otra capa. Bueno, así se hacía en la cocina. Pero da mucho laburo. Esta es una técnica que está ok para las casas, va quedando brillante. Todo esa laca, lo que yo te digo, laca, esto que está acá abajo. Sí, el azúcar, la miel. Es puro sabor porque es toda la caramela. Es el vinito blanco, el jugo de naranja, el romero, el tomillo, el ajo, el vodka que le puse al final. Ahora el sabor del cilantro. Todo esto, la miel, todo esto, el poquitito que le puse de menta, se junta en esta salsa, que es exquisita. Está muy bueno. Y yo quiero que esto, lo voy sacando, esto vaya bañando. La carne. Los ajitos se los dejo porque están cocidos. ¿Qué hora es? Yo creo que, si mal no me acuerdo, hoy les dije, son las 10 y 17 de la mañana. Empezamos con, le metemos esto, lo dejamos cocinar. 11.50 minutos. Bueno, 11. ¿Qué hora es? 11.51 minutos. Ah, tenemos tiempo hoy, Calu, no me apura nada hoy. Hoy estoy muy bien. Eso me... ¿Les gustan las bondiolas? ¿Así? ¿Cómo? Bueno, este mismo plato, mis amigos lo pueden hacer en el horno. Le ponés todo lo que hicimos, el vino blanco, la naranja, etcétera, etcétera. Tapás al horno que se cocina y chau. Bien. Hoy las estoy haciendo acá arriba. Como un datito, es... ¿Les gustan las... cómo están quedando estas amigas? Sí, las cebollas rellenas. ¿Listo? Yo lo haría a último momento, pero te lo quiero mostrar. Después, viste, es que me empiezo a apurar porque se vienen los palacios. Hoy con el tema... La cumbia esa. Con el Mónica Farro. Con el Mónica Farro. Ahí está Mónica. Mónica. La catrera. Los palacios con la catrera. Entonces, después me apuro y no llego. Ya está, esto es miga de pan dorada con ajo y perejil. En la sartén sin aceite, sin nada, para que queden bien. De nada, mirá. Tenían... El líquido es el vinito blanco que les pusimos. Muy rico. Así que esas van a quedar muy buenas. Ahí está. ¿Te gustan estas naranjas? No, ¿qué están? Al principio hice... Ya estoy mareado. Bueno. Al principio, ¿qué le hice? Hice batatas. Que las loren sartenes. O en el horno. Estas batatas así ya están ricas. Para el plato de hoy puedo hacer. Naranjas. Naranjas insisto que no. Batatas. Un almíbar. El almíbar, ¿saben con qué lo hice? Con azúcar y agüita. Azúcar, 200 gramos. Qué rubia. 100 de... 200 le puse, ¿no? Y 100 de agua. 200 de azúcar, 100 de agua. Lo llevé a ebullición, hirvió, lo saqué y esto es. Ahora le puse un polvo. No es mostaza. Esto no es cúrcuma. Un polvo. Esto es... A ver. No. Es un caramelo de curry. Excelente. Simplemente un caramelo. ¿Me aprendés ahí, Chinito? Caramelo de curry. ¿Quieren que le pongamos un saborcito más? Sí. Para que hoy digas, che, cocina sabrosa. ¿Estás guardando una naranja también? No. Ahora esto no es una naranja. Esto es el jengibre de Córdoba. ¡Eso! ¿De qué lugar de Córdoba? ¡Eso es la huerta también! Lugares de Córdoba. Ya. Un beso a toda la Francia, ¿eh? Que está la familia. Ahí. Que hace muchos años que no voy. ¿Es tuya? Claro, mi familia, mi abuela se llama Morrés y nació, no en la Francia, pero frente a Rollito, vos doblabas a la... Antes de llegar a Rollito, doblabas a la derecha y al fondo había una laguna que había un hotel de los alemanes, etcétera, etcétera, y hay muy buenos penerreches y todo eso. En el primer pueblo que cruzaba la vía, ahí doblás a la derecha, hay una vía que ahí se arreglaban los vagones del tren, etcétera, y después no quedó los vagones y se fueron todos, el pueblo quedó medio. Bueno, de ahí era mi abuela, y todos los hermanos estaban ahí, en la Francia. ¿Está bien? Bien. ¿Le mentí bien? Perfecto. No, pero no es mentira, le mando un beso a todos. ¿Te voy a llevar a un recito? Entonces agarro. Estas son las... Las batatitas. Sí. Las batatitas con el caramelo de curry. Y amarte... Che, Julio, ¿vos vas a tomar un perle? Le pones, si querés, un poquitito de alguna hierbita, cebollita de verdeo. Esas las vamos a mezclar con una cuchara así, mirá, Chino. Sí, puede ser. Un segundo y las vamos a apagar, ella. Para que sean ricas, 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 las batatas con el caramelo de curry, que quedan espectaculares. Ahí está. Y bueno, yo acá lo que no te voy a mostrar hoy, básicamente, que te lo mostré mil veces, es un arroz. Una idea es así. Agarro el arroz. Arroz blanco, arroz blanco que le puse unos rocotos. ¿Se acuerdan? El ají de los amigos peruanos que hay en todos lados, pero los peruanos... Y claro, el rocoto de los peruanos, que los hacían ellos, los hacen rellenos, etcétera, etcétera. Hay estos rocotos, son rocotos cordobeses. Mirá. Estos directamente son de El Nono. Otra zona de Córdoba, El Nono. Los rocotos que me los manda un vecino del Nono. Mañana hay dulce de higos impresionante, los higos en esta época. ¿Se acuerdan que una vecina del Talar me mandó los higos? Bueno, mañana los transformo en dulces como hizo ella. Hermoso. Dulces. Los higos en los higos en los filatos. ¿Qué le pasa a usted? Los higos en los filatos. ¿Le gustan los higos? ¿Tiene un chiste sobre los higos? No, no tengo el higo. No, basta, basta, no tengo el chiste sobre los higos. No tiene chiste de higo. Me acuerdo cuando era niño, mi abuelo solía tener una caña con un tarro en la punta. Ah, sí, para que caigan los higos. ¿Cuál era el objetivo? Era agarrar el higo, la madura, el que estaba más alto. La breva, sí. Y así, tac, y vos sentías, y caía en el cosito. Y después tenías que tirarlo así porque no, no se iba para abajo. Entonces tenías que ir así, llegabas a la punta y era una cosa riquísima. Bueno, hay buenos higos ahora. ¿Hay buenos higos? Sí, sí, en esta temporada. Los higos de mi abuelo eran bárbaros. ¿Cómo eran? Me imagino. Largo, pegado. No. Llegaban a la rodilla. No. ¡Oh, chichilo! Higo de Córdoba. Higo Córdoba. Bueno. Mirá qué rí. Estas son las cebollitas que les mostraba. ¿Eso es la bandeja para mí? ¿Eh? No es una bandeja. Ah, sí, es la bandeja. Claro, esta es la bandejita como para decir, bueno, mirá. Un platito simple y fácil, arroz. Y entonces acompañamos a nuestras amigas. Ahí está. Perfecto. Estas son unas. Ahora después, mirá, una cosa nada más les muestro acá. ¿Se ve? A ver. ¿Ven ahí el quesito en el centro? Ay, 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 ay. Qué ricura. Estas son. No, no comas más. Ay. Una argolla rellena. Y esta sería la idea de la bondiolita. Yo soy. Dale. Cortala toda. Hola. Divina. No, no, no. Déjenla diez minutitos. ¿Eh? Bondiolitas. Se ve. A ver cómo está. No es bondiol. Hay que degustar. Una bondiola enorme. Dejala un segundo, porque enseguida se termina de cocinar y queda jugosa. Si yo la bondiola, la cocino seis horas, termina siendo seca. Ok. Así que, claro. Hermoso. Termina así. Mirá, plato de campo. Estas son las. Batatitas. Batatas. Qué ricas las batatitas. Alias naranjas. Se preparan ya los palacios. Están con todo. Vamos. Están con todo. Están con todo. Estas tienen, largan el horocito al curry. Perfecto. Y. Ensayamos toda la mañana con Chichilo. Sí, lo veo que Chichilo se mueve como una ameba. No. Como una ameba. Como una ameba. No, es porque. No, no, no. Piense. La verdad que anda muy bien, Chichilón. Muy bien. Entonces, sí. Mirá. ¿Por qué es la costumbre de los cocineros de poner todo encima? Porque se ve más lindo acá. Mirá. Poné los papas, arriba le poné. A mí, mi viejo, así lo presentaba a mi abuela cordobesa. Así que si va a criticar, eh, cuidado. Tiene corto. La ventura de la naranja la hizo Ariel Rodríguez Palacio.